La costumbre de mi gente Se sembraron en el viento y como toda la simiente Poco a poco fue creciendo y como toda la simiente Poco a poco fue creciendo La costumbre con los años fueron echando raíces Del eco de los corazones y ahora ya la gente dice Costumbres son tradiciones Aprender con los refranes mi abuelo me enseñaron Aprender con los refranes mi abuelo me enseñaron Aprender con los refranes mi abuelo me enseñaron Mis abuelos me enseñaron con las palmas con el baile Y un silencio bien de santo Con las palmas con el baile y un silencio bien de santo La costumbre con los años fueron echando raíces Del eco de los corazones y ahora ya la gente dice Que bien huele la cocina a puxero y hierbabuena A puxero y hierbabuena Que bien huele la cocina a puxero y hierbabuena Que bien huele la cocina a puxero y hierbabuena A puxero y hierbabuena Y cuanta sabiduría en las charlas de la mesa Y cuanta sabiduría en las charlas de la mesa La costumbre con los años fueron echando raíces Del eco de los corazones y ahora ya la gente dice Costumbres son tradiciones La risa cuando era niño Y el amor de mi maestro Y el amor de mi maestro La risa cuando era niño Y el amor de mi maestro La risa cuando era niño Y el amor de mi maestro Y el amor de mi maestro El ejemplo de mi padre Que siempre llevo muy dentro Y el ejemplo de mi padre Que siempre llevo muy dentro La costumbre con los años Fueron echando raíces Dentro de los corazones Y ahora ya la gente dice Costumbres son tradiciones Canta 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 con nosotros Anda, canta Canta con nosotros Intentándose feliz Cantando con alegría Y el amor de mi maestro Se llena la tierra mía De alegría y de colores Se llena, se llena la tierra mía De alegría y de colores Se llena la tierra mía De alegría y de colores Se abre, se abre la margarita Y cantando mis señores Se abre la margarita Y cantando mis señores Porque llena la muchachita Porque llena la señorita La señorita brindadera Iluminando mi vida Trayendo esperanzas nuevas Se llena toda mi tierra De fiesta y romería Se llena, se llena toda mi tierra De fiesta y romería Se llena toda mi tierra De fiesta y romería Se canta, se canta por la vereda La copa de Andalucía Se canta por la vereda La copa de Andalucía Porque vieja, muchachita Porque vieja, señorita Señorita brindadera Iluminando mi vida Trayendo esperanzas nuevas Me cobra la tierra mía Fantasías e ilusiones Me cobra Me cobra la tierra mía Fantasías e ilusiones Me cobra la tierra mía Fantasías e ilusiones Regresa 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 la jorondina Trinando tiros de amores Regresa la jorondina Trinando tiros de amores Porque vieja, muchachita Porque vieja, muchachita Porque vieja, señorita La señorita brindadera Regresa la jorondina Iluminando mi vida Caliendo esperanzas nuevas Regresa la jorondina Me cobra toda mi tierra su grandeza y poesía Me cobra Me cobra toda mi tierra su grandeza y poesía Me cobra toda mi tierra su grandeza y poesía Se olvida Se olvida toda la pena y el amor de nuevo brilla Se olvida toda la pena y el amor de nuevo brilla Porque vieja, muchachita Porque vieja, muchachita Porque vieja, señorita La señorita brindadera Iluminando mi vida Trayendo esperanzas nuevas Ya llegó la primavera y con ella la calor Y con ella la calor Ya llegó la primavera y con ella la calor Ya llegó la primavera y con ella la calor Y con ella la calor Los moquitos que ya vuelan La chibarraya cantó Los moquitos que ya vuelan La chibarraya cantó Y se oye el brillo, brillo, se oye el brillo, brillo con su piqui Se ha puesto mi ventana y no me deja dormir La chibarraya cantó La chibarraya cantó Y se oye el brillo, 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 se oye el brillo, brillo con su piqui Se ha puesto mi ventana y no me deja dormir La chibarraya cantó La chibarraya cantó La chibarraya cantó